Nosotros seguimos conociendo a las hermosas candidatas a Señorita Deportes 2023 y hoy he venido para conversar un poquito y conocer muchísimo más de Kaylin Castellanos, acompáñenme en este recorrido practicando CrossFit. Encuentro con una hermosa candidata a Señorita Deportes 2023, Kaylin Castellanos, bienvenida nuevamente a las cámaras de Vive la Feria a través de Región Más, coméntame un poco qué es lo que vamos a entrenar hoy. Hola, mucho gusto, el día de hoy vamos a entrenar la disciplina de CrossFit. Coméntame un poquito de este deporte, en qué consiste, es el deporte al que tú representas además en este concurso. Sí, así es, el CrossFit es una disciplina en la que utilizamos todo el cuerpo de forma efectiva y eficaz. ¿Qué es lo que yo debería tomar en cuenta el día de hoy para entrenar contigo? Tenemos que tomar muchísima agua, eso es muy importante, además de que la verdad que es un deporte bastante pesado. Coméntame un poco sobre el entrenamiento que vamos a desarrollar este día, ¿cuáles van a ser los músculos que vamos a trabajar o el CrossFit en qué músculo nos ayuda para el desarrollo? Vamos a enfocarnos en piernas, brazos, abdomen, glúteos y pecho. Kaylin, me gustaría que le hicieras una invitación a todas las personas que nos ven para que puedan animarse a practicar algún deporte. A todas las personas que me ven, me gustaría realizarles una invitación a que practiquen deportes, no solamente el CrossFit, sino también fútbol, básquetbol, atletismo, entre muchos otros deportes que tenemos en nuestra bella Quetzaltendango. Así que nosotros con Kaylin vamos a iniciar el entrenamiento de este día practicando un poquito de CrossFit. ¡Gracias! 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 Hola, bienvenidos a Luces Cámara y Belleza. Quiero contarles que el día de hoy me encuentro con Regina Marroquín, la representante de montañismo. Quiero que me cuentes cómo te sientes que ya casi va a llegar la velada de Señorita Deporte. Hola, pues me siento muy nerviosa y emocionada y también con ansias porque ahí llega la velada. Bueno, y pues creo que montañismo es un deporte que no muchas personas conocen, o tal vez sí lo conocen, pero no es muy practicado, ¿verdad? Quisiera que me cuentes un poquito acerca de qué trata o sobre qué es el montañismo. Bueno, pues el montañismo prácticamente es subir cerros, volcanes o montañas que se encuentran en todo el país y llegar hasta la cima, ¿verdad? Es un deporte muy bonito porque se practican muchos valores como el compañerismo y demás y pones a prueba tus límites, sales de tu zona de confort. Es un deporte donde tú mismo te vas superando poco a poco. Bueno, y me podrías contar cuál fue tu motivación para que tú dijeras, bueno, yo quiero practicar el montañismo. O sea, ¿qué te motivó, qué te llamó la atención de este deporte? Bueno, desde niña siempre me han gustado los lugares al aire libre, los bosques y demás, y desde la pandemia cuando cerraron todos los lugares para hacer deporte, el montañismo fue un deporte en el que sí se podía practicar con varias personas, entonces comencé a practicarlo y la verdad es que me encantó desde que subí a la primera cumbre y desde entonces lo sigo practicando. Bueno, entonces pues yo estoy un poquito nerviosa porque siéndote sincera es la primera vez que voy a practicar el montañismo y qué emoción, pues María Regina me va a enseñar el día de hoy. Así que, ¿qué les parece si nos acompañan a ver este proceso? ¡Gracias! Bueno, pues creo que sí sufrí un poquito, se mira muy sencillo este deporte, pero no, sí se necesita muchísima resistencia física y me falta. Pero creo que lo hice llegar de una vez que tan bien me calificas. Bueno, creo que para ser tu primera vez estuvo bastante bien y yo te doy un 10 de 10. ¡Ay no, gracias, qué halago! Bueno, pues muchísimas felicidades, gracias por haberme enseñado el montañismo, me encantó, creo que me motivaste para seguir practicándolo. Así que continuamos con más de Vive la Feria.